¿Qué tal familia? Buenos días Ya es el segundo día aquí en Las Vegas, hoy es jueves Este, nada Yo sigo con la misma ropa, no me he bañado, sigo de Gediondo Que rato este, me voy a bañar Más ratito Y pues nada, ahorita vamos a ir a almorzar Nos despertamos como eso de las De las 9 y media, lo que El Moisés ha hecho un baño, el Moisés ha hecho un baño Yo me lavaré la cara Me lavaré la boquita, ese rollo, pues nos dieron ya Van a ser 15 para las 12 Y pues nada, hasta ahorita Todo va bien, gracias a Dios, nos estamos pasando bien Este, estaba checando Las historias de Larry, que aquí anda Larry también A ver si nos los encontramos, porque nos regalé una foto Pero nada, ahorita vamos a ir a un lugar que se llama La Mojarra Frita, está muy bueno No, La Mojarra Ahogada se llama, perdón La Mojarra Loca Está muy bueno El lugar, ya hemos ido nosotros siempre que venimos a Las Vegas Este, venimos acá, de hecho Un camarada que se llama Alfredo nos Nos la recomendó y fuimos Y la verdad está Está bueno, así que Pues nada, ahorita vamos para allá Y ya después nos vamos a regresar para acá A ver qué Qué decir, si vamos a salir a caminar O a ver qué chingados hacemos Pero tenemos que hacer algo A ver qué chingados hacemos Yo pienso en la tarde, ¿no? O en la tarde, sí, porque ahí está la calor O bajamos a la alberca un rato A lo mejor, quién sabe El Mojarra quiere ir a ver las chicas Y pues nada Vamos a platicarle de los parques Este, la neta Les voy a platicar un poquito El hotel No está tan chido Está bien Está a dos, tres Pero Pues no hay pedo Porque nosotros queríamos calar otro Otro hotel por eso Para ver qué show Porque nosotros nos acostumbramos más al club Polita y todo ese rollo Pero el hotel está bien Se llama Este ¿Cómo se llama el hotel? Luxor Luxor se llama Está Está bien Está barato Está económico No muy caro Pero Si quieren una vista O quieren algo más céntrico Pues sí, se les recomienda Cosmopolitan El Velayo Aunque el Velayo Pues Nomás el nombre Pues Pero La neta Las habitaciones Son como Estilo romano Como estilo italiano Así antiguo ¿Me entienden? Entonces Este Pues sí Así que ahorita vamos Vamos a almorzar Y a ver qué hacemos Por ahí A ver si Ponemos unos chocolates Para chingarnoslos Vamos a ir a comprar chocolate ¿Qué amoy? Nada papi La es parte del show Así que ya vamos Vaya atendidos Nos vemos más Más al ratito Bueno familia Estamos llegando aquí A la mojarra loca Creo que está bien lleno ¿Siempre? Sí, este lugar siempre está lleno Yo me acuerdo de aquí Pero Vamos a ver Está lleno Que show Se miran muchos carros Afuera Pero No saben ¿Tú me te algo? y y y y y y y y y bueno plovada aquí estamos otra vez ya regresamos de comer y ahorita estamos otra vez en el centro de las vegas ya vamos otra vez para el hotel vamos a estar en el casino gastando el poquito de dinero que me queda que nos queda el poquito de dinero así que nada familia nosotros nos estamos pasando bien bueno yo lo voy a ser honesto yo no soy de casinos a mí no me gusta este rollo a nadie le gusta por eso vengo pero me divierto yo pero yo no soy de como de venir a jugar o de venir a yo si acaso le meto 100 dólares 200 y si los pierdo ya y si llego a ganar 200 o 300 también igual ya me retiro yo no soy de los que yo no soy de los que le mete y piensa de que porque pierde y si le sigue metiendo vas a ganar pero pasa pasa todos tenemos diferente suerte a adi le ha pasado entonces es un albur esto de los de los juegos de azar no se llaman estos así que pues nada también les quería decir para toda la raza que no sabe y que tiene planes de venir a ir al holicoster no plegada nosotros nos subimos a ese hombre no 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 casi vomitaba los de los órganos nosotros la primera vez que venimos a las vegas nos subimos a ese hijo de su pinche madre no familia yo no me vuelvo a subir a esa pendejada ni porque te paguen no o la mejor si no creo la neta no creo está muy está muy cabrón hace ese holicoster y nunca ha ido a así flags o anach que está aquí nunca y dos dicen que están los juegos más pesados pero bueno o les decía una cosa para toda la raza que quiere venir a calas vegas y no sabe a los que han venido pues no les va a interesar pero los que quieren venir tienen planes de venir guache trucha aparte de lo que te cobran del hotel un ejemplo por tres noches te van a cobrar 400 dólares ok es no nomás eso te van a cobrar para que sepas todavía tienes que llegar y pagar el depósito que son otros 200 dólares más exactamente depende de dónde estás nosotros estamos hablando del casino del lugar donde estamos que está un poquito económico ok un ejemplo les digo que por tres noches les salga 400 dólares cuando hacen el check-in que tienen que ir a pedir la llave les van a cobrar otros 200 de depósito más el fee que el fin viene te va a venir saliendo como en unos 800 dólares sin contar el parking sin contar el parking por tres noches ok obviamente si el hotel lo vas a agarrar por por 400 dólares sí pero cuando llegas haces check-in y todo ese rollo te van a volver a cobrar más dinero así para que se vengan preparados y sepan para la gente que ya sabe ya sabe cómo corre el agua pero para la que no tienen que checar todo ese rollo porque haga de cuenta que a veces uno no sabe y atrás más o menos un presupuesto que estuvo todo voy a gastar esto pero te salen esos imprevistos y se estuvo te dan a la madre quieras o no entiende porque tú contadas con esa lana para otra cosa pues no para que pagar las cargos extras y así está el rollo supuestamente si te regresan el depósito verdad por si llegas a dañar algo en el hotel o algo hay hoteles que tienen ya tienen como chocolates tienen como cositas que tienen ellos que si en la tienda los venden en 5 dólares aquí te la vienen a clavar en 30 automáticamente cuando tú lo alzas tiene un sensor tiene un sensor y ese sensor automáticamente se carga a tu tarjeta aunque lo vuelvas a regresar para atrás ya esa madre ya se cargó tu tarjeta mejor si lo agarra pues ya chingatelo ya valiste que eso porque lo regreses para atrás te lo van a cobrar así no te lo comas así que tienen que tomar todo eso en cuenta para la gente que quiera venir y nunca ha venido o en un futuro quiera venir ya saben cómo está el rollo lo decimos porque nosotros nos ya sabemos y pues pues sí así que pues nada ahorita vamos a ir al hotel yo creo que adriana se va a caer en el casino bajo yo me voy a subir con el muy este vamos a llevar dos chocolates a lo mejor uno para mí no es cierto familia y así que nada ya vamos para allá para el hotel este vamos al otro vamos a ir al hotel ir Gauna que era una situancía agonera muchas tiene cambios ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal familia? Aquí estamos otra vez Continuando el vlog Vamos a ir a caminar Al centro de Las Vegas A ver una vuelta A ver las cascadas bailarinas No, las chingadas fuentes bailarinas Vamos a ver si aguantamos la caminada Lo bueno que quedan era cubrebocas Ahora están de Las Vegas Pero el sábado toco Me parece que en Santana Y el domingo en... Bueno familia Aquí vamos al Mandalay Este hotel... A este casino nunca hemos venido Sí, un año pasado A rentar no A rentar no A rentar no, pero jugar Creo que no Tú venís Sí No, es como Scalibur No, es como Scalibur 18 de septiembre ya está aquí la familia pues aquí decidimos venir a caminar porque estamos ahí en el cuarto Adriana ya me dejó pobre y pues nada pues ya vamos a caminar es mentira aparte del show lo que estoy diciendo pero te la está pasando bien? si ya mañana es el cumpleaños de Adi porque ese fue el motivo por el que venimos y pues yo me la estoy pasando bien la neta me siento como pez en el agua como agua en el pez y está chido me late y está y el vuelo siguiendo las chakras voy por favor siguiendo las chakras y ya se salió Tritiano Atlas ahí y ya se salió Tritiano Atlas ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, hay un tercer piso! Manny, ¿qué tal está la tienda? ¡Bien, bien! Vamos al piso número 3 Manny cerrando tratos Vamos a agarrar de los semanas ¡Suscríbete al canal! Gracias familia, pues ya se llegó el mero día que estábamos esperando, que esperamos por un año para que llegara, que hoy jueves 20 de agosto es el cumpleaños de la chavalona. Andamos en Las Vegas, ya se va celebrando porque ese fue el motivo por el que venimos. Ahorita la vamos a llevar a comer a uno de sus lugares favoritos aquí en Las Vegas. Se llama La Mojarra Loca, está muy bueno el lugar, si un día llegan a venir, vengan para acá, está muy bueno ese lugar. Así que pues nada, ya hoy es el último día que estamos aquí, llegamos el miércoles, nos vamos mañana temprano, sábado, porque pues en la tarde tenemos trabajo, tenemos trabajo en la música y tenemos que ir a sacar ese cumpleaños. Así que hoy, primeramente Dios, Adriana se hace millonaria en el casino, trae su cumpleaños. Así que vamos a ver cómo nos va. Y pues nada, nosotros seguimos celebrando. ¿Te la estás poniendo bien? Sí. Lo importante es que ella se la pase bien, porque pues ella es la anfitriona. Así que, pues nada, vamos a ir para allá ahorita, de ahí vamos a volver a regresar aquí al casino, vamos a tomar unas bebidas, porque pues tenemos que celebrar, no todos los días se cumplen, no puedo decir el número, ¿quieres que lo diga? Sí, no. No todos los días se cumplen 45 años de edad, así que, nada, no es cierto. Así que, tenemos que disfrutar este día al máximo, lo más que se pueda, son exactamente las 2.22. Este, vamos a estar ahí en el restaurante, vamos a platicar, vamos a estar comiendo. Vamos a ver qué, qué planes trae la chavalona, a nivel personal y a nivel familiar y todo ese rollo. Así que, pues es un buen día para que ella se ponga metas, para que ella, este, pues se proponga algo que quiera hacer a corto plazo o a largo plazo. Así que nada, familia, nosotros seguimos disfrutando y ahorita llegamos en 12 minutos. Esperemos si no esté lleno el lugar, porque la neta, ese lugar siempre está lleno, y más los fines de semana. De hecho, yo le iba a decir a Addy que viniéramos como eso de las 3, más o menos, 4, porque si íbamos en la tarde, ese lugar iba a estar, iba a estar, me mandó por otro lado, iba a estar muy lleno. Me mandó por el frigo. Frigo, gracias. Nos vemos más a ratito. Ahorita les vamos a enseñar los camarones por los que Addy quedó enamorado. ¿Sólo bien los dijeron? Ajá, oh, si los dijeron en las historias. Si no, nos siguen en Instagram, vaya y ni sigan, nos ahí subimos más o menos lo que estamos haciendo al día. Nos subimos muchas historias porque no estamos familiarizados todavía, no nos saltamos un poquito, pero vamos a empezar a soltarnos un poquito más y hacer más historias para que estén, pues, enterados un poquito. A lo mejor a mucha gente le interesa, a mucha gente no, pero, pues, puede ser que a la familia sí, y a la familia que tenemos en México, pues, sí, sí les interesa ver qué anda haciendo uno, cómo está uno y todo, así que, pues, nada, no se muevan y seguimos. Y ya llegaron los camarones favoritos, piñacoladas. Amor, besame el pie. Se nos olvida grabar, pero, pero bueno, aquí va otro, otro momento de videos. Aquí está la pirámide. Se ve bien padre. Uy, qué chido. 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 ¡Gracias!